Y ya volvemos con ustedes y lo hacemos hablando de una fábula, la de la cigarra y la hormiga. Si algo nos enseña es que es importantísimo tener en cuenta el valor que se realiza ese trabajo a diario y por supuesto ir poquito a poco ahorrando en todas y cada una de las trabas que se nos van poniendo en nuestra vida. También ahorra por supuesto el Ayuntamiento de Medina del Campo y hoy precisamente vamos a tratar uno de los temas de mayor relevancia que probablemente se lleven al pleno de este reciente mes estrenado, el de los remanentes. Pero para hablar de este tema y de otros tantos, les presentamos a las personas que tenemos hoy con nosotros en nuestro debate de portavoces. Hablamos con el portavoz del Partido Popular y del equipo de gobierno, Luis Carlos Alcedo. Buenos días. Hola, buenos días, Paula. También con la concejal no adscrita, Cristina Blanco. Muy buenas días, gracias. Presentamos también a María Jesús Vázquez en nombre de la formación Gana Medina, María Jesús. Y a José María Magro en nombre como portavocía en este caso del Partido Socialista. Buenos días. Buenos días. Disculpamos la ausencia de la formación Medina primero, como saben, por motivos laborales. Y nos vamos rápidamente a hablar del tema en cuestión, de esos remanentes. Luis Carlos Alcedo. Hola, buenos días. Bueno, pues efectivamente yo ya lo he anunciado, la intención de este concejal. Y digo intención porque, como decimos, tenemos una intervención al 30% y esperemos que lleguemos a tiempo en todos los expedientes de llevar los remanentes al pleno ordinario de noviembre, en el que la prioridad máxima en esos remanentes, una vez que nos diga desde intervención la cantidad exacta que podremos llevar en este pleno, es la piscina cubierta. Evidentemente, nosotros esperamos, ya teníamos presupuestados 700.000 euros en los remanentes, si no me equivoco, del 21. Esperamos a la ejecución de los mismos debido a la solicitud de dos subvenciones, una en concreto la del EREN, que tardó más de lo que teníamos pensado. De hecho, fueron 234.000 euros. Y el anuncio de que nos han concedido esa subvención ha sido apenas hace un par de meses. Entonces, nosotros entendimos que teníamos que esperar a esos 234.000 euros porque, evidentemente, no estamos para desperdiciar ni un euro. Ni un euro, además, que viene de otras administraciones y, por tanto, esa fue la espera. Una vez que esa subvención está concedida y estamos pendientes de otra que, de manera extraoficial, nos han dicho que sí, de la Junta de Castilla y León, por parte de eficiencia energética, de otros 200.000 euros, nuestra prioridad máxima, evidentemente, es la piscina cubierta, que la dotaremos del crédito necesario para los remanentes de noviembre, del pleno ordinario de noviembre, que es la idea nuestra. A partir de ahí, veremos qué cantidad exacta tenemos en remanentes. Lo he explicado en alguna otra ocasión. Pero no podemos disponer de los 7 millones de euros, como es normal. Hay una fórmula técnica, es decir, una fórmula técnica que desde Intervención y Tesorería nos pueden decir la cantidad que podemos gastar. Yo he calculado, y es un cálculo mío, no del técnico, que será alrededor de 1.300.000, 1.400.000. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos el resto de prioridades y, sobre todo, de proyectos que podamos incluir en esos remanentes de noviembre. Vamos a comprobar también cuál es la postura de los distintos miembros que hoy aquí nos acompañan. Principal objetivo de los remanentes, por tanto, la piscina cubierta. Bueno, yo creo que ya desde hace dos años, en noviembre del 2020, todos los concejales del Ayuntamiento de Medina del Campo votamos por unanimidad porque se hicieran esas instalaciones en la piscina cubierta. Creo que es importante que los medinenses y los comarcanos disfruten de unas instalaciones como Dios manda, sobre todo hablando en la energía, porque se debe de perder mucho, además las instalaciones ya están algo viejas. Estábamos todos de acuerdo con esa inversión, pero bueno, pues después de dos años y después de llevarla en varias ocasiones, también en otros remanentes, ese proyecto se gestionó mal. La piscina estuvo cerrada durante mucho tiempo y, bueno, pues ese proyecto ahora lo tendrían que volver a llevar a votación porque ya se ha perdido. Me gustaría que en este debate aprovechara el señor Luis Carlos a explicar si el proyecto inicial era de 700.000 euros y ahora casi va a llegar al millón, según los cálculos. Me gustaría saber si los medinenses nos vamos a ahorrar dinero, no los 700.000 que teníamos, o se va a modificar en algo el proyecto, porque, bueno, pues el proyecto estaba para 700.000 euros y no un millón de euros. Me gustaría que lo aclararan si va a ser un ahorro el que vamos a tener o si se va a hacer otra modificación en esas instalaciones. Bueno, para nosotras es muy importante la piscina cubierta, por supuesto, que esté en óptimas condiciones, pero también que aborde por fin la modificación del plan general. El plan general, en Medina del Campo, desde 2008, está vigente un plan general, que son como una normativa urbanística, pues que marca un poco las líneas urbanísticas por las que se tiene que regir la villa. Creemos que está obsoleto, creemos que no permite a muchos inversores, emprendedores o vecinos acometer ciertas obras o modificaciones y creo que está siendo un lastre. Entonces, bueno, creo que es importante que esa modificación del plan general se lleve, se actualice y sea flexible a los tiempos en los que nos encontramos. Creo que las normas y, en este caso, el plan general debe ir acorde a las circunstancias. Debe ser como una muleta o un apoyo para estos autónomos, estos emprendedores o los comerciantes, que ya están. Debe ser un obstáculo para generar riqueza, empleo y todo lo que viene siendo cosas positivas para Medina del Campo. Entonces, nos gustaría que se vuelva a llevar esta modificación, que ya en su día se llevó en unos remanentes con un precio de alrededor, con un coste de 140.000 euros y también se dejó perder porque el concejal de urbanismo no fue capaz de gestionarlo en tiempo y forma. Entonces, a ver si en esta ocasión sí lo llevan y terminan llevándolo a cabo. Nos quedamos con ese plan general. Nos vamos también con la lectura que realiza Gana Medina en relación a estos remanentes. Pues, hombre, yo creo que los remanentes son otra muestra de la falta de previsión y de gestión. O sea, los remanentes no es como en una casa que ahorras y que bien cuánto dinero tengo guardado para darme un capricho o para hacer otra cosa. Los remanentes es dinero que no se ha utilizado en lo que se debería haber utilizado. Con lo cual es un error, es una falta de gestión y es un problema de los que nosotros insistimos, que es de esencia. Porque si podemos hablar de la piscina, que se cerró durante siete meses, ocho meses para nada, podemos hablar de otro montón de fallos, pero el problema de fondo es ese, la falta de gestión, la falta de planteamiento de las cosas. Esperamos que con los remanentes nos vengan en noviembre o nos vengan como muy tarde en diciembre y se tomen las medidas oportunas. Porque hemos visto cómo se han retrasado los presupuestos, cómo se ha retrasado el informe de los gastos del año anterior, que hemos estado a punto de perder las inversiones de los tributos del Estado precisamente por hacerlo seis meses tarde. Y si no se nos avisa desde el Ministerio de Hacienda, en Medina nos habríamos quedado sin un montón de dinero que viene de los tributos que todos pagamos al Estado por una falta de gestión. Creemos que es importante que se planteen hacer las cosas y hacerlas a tiempo y hacerlas bien. Porque de buenas intenciones está el infierno empedrado, lo he dicho muchas veces y sigo insistiendo. No podemos depender de mis intenciones, queremos hacer, esta es la idea. Nos gustaría saber que esto sí que es importante. Además, si son al final un millón cuatrocientos mil euros los que nos van a quedar de remanentes y en teoría es un millón para la piscina, pero tenemos doscientos y pico mil de una en una subvención, otras doscientos y pico mil de otra, al final son quinientos mil los que va a poner el Ayuntamiento de Medina. Si me salen las cuentas, que yo creo que sumar y restar, todavía sé. Entonces, con esos novecientos mil euros que quedan de remanentes, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo importante? Porque la piscina ya sabemos que se ha convertido en la obra faraónica de esta legislatura. ¿Qué se va a hacer con esos nueve millones? Con esos novecientos mil euros. Porque creo que es importante la inversión en los barrios, que son muy, muy necesarias. Y planteándolas bien, o sea, no haciéndolas a donde puedo inaugurar y queda más bonito, donde queda más llamativo, sino donde más necesario es y en un orden lógico. ¿Qué va a pasar con la limpieza de este pueblo? Que seguimos quejándonos de la falta de limpieza todos. ¿Qué pasa con las zonas verdes? Porque no están bien cuidadas. Importante e importantísimo que parte de esa inversión vaya a mantenimiento. Porque no sirve de nada inaugurar cosas, hacer parques nuevos, si luego no mantenemos. Y en Medina tenemos una carencia de mantenimiento, desistimos. Es lo mismo, es una falta de gestión. Y nos quedamos con ello. José María Magro. Bueno, la verdad que yo no me creo para nada las palabras de Luis Carlos, porque cada vez que habla de remanentes o que habla de presupuestos, los medinenses vemos cómo ni sus previsiones son correctas ni hacen por tener esas previsiones. Hace un año, el propio Luis Carlos estaba en todos los medios de comunicación diciendo que los presupuestos iban a ir en noviembre. Se han aprobado en el mes de julio. Hace un año estaba diciendo que los remanentes iban a ir en diciembre. Aquí estamos. Y la verdad que entre que si noviembre, enero, febrero, marzo, y entre que nunca han cumplido ni siquiera con lo que ellos mismos proponen al Pleno, pues está muy difícil de creer al grupo de gobierno. Voy a poner un ejemplo. Llevamos aprobando remanentes porque además hay una cosa clara. En el año 2020, después de los peores meses de la pandemia, todos los concejales del Ayuntamiento de Medial Campo, cuando digo todos somos todos los concejales, aprobamos por unanimidad realizar dos proyectos urbanísticos con cargo a los remanentes. Uno era la calle Logroño y otra era la piscina cubierta. De la calle Logroño, desde noviembre del 2020, en el que se aprueba el presupuesto, hasta noviembre del año 2022 han pasado dos años y ahí seguimos con la calle Logroño, que no se sabe ni cómo va a quedar. Y hablando de la piscina, igual, desde noviembre del año 2020, que se aprueba el remanente, hasta noviembre del año 2022 hemos perdido 700.000 euros que teníamos en remanente, que si se hubieran gestionado bien se podrían haber, por ejemplo, destinado a otro tipo de obras, porque la Concejalía de Urbanismo no ha cumplido ni con los plazos, ni ha sabido gestionar el mandato del Pleno con los remanentes. A mí no me pueden decir que es que ha habido una subvención que se ha tardado en pedir o que ha tardado en llegar cuando toda la vida, y de hecho la Ley de Haciendas Locales te permite, incluso, hacer una generación de crédito una vez que esa subvención ha llegado. Ahora dicen que van a destinar un millón de euros para la piscina cubierta. Bienvenido sea el arreglo de la piscina cubierta, pero no podemos dejar de olvidar que existen otro tipo de proyectos, que existen otro tipo de cuestiones en las que ahora sí que se pueden invertir los remanentes, porque no olvidemos que el Gobierno de España ha rebajado el techo de gasto, que el Gobierno de España ha hecho una serie de aportaciones para que los ayuntamientos puedan gastar el dinero que no se han gastado, y se puede destinar, por ejemplo, para la construcción de una residencia a la tercera edad, para arreglar calles, o a lo mejor también para mejorar los servicios municipales que tenemos en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Luis Carlos Álcedo, volvió a tener la palabra para responder a sus compañeros de Ayuntamiento. Aquí se ha dicho una serie de imprecisiones principalmente. Chema, las previsiones del concejal son previsiones, y efectivamente soy yo el que marca el calendario. En muchas ocasiones me equivoco, sí, porque no depende de mí, depende de terceros o cuartos, y yo marco esas líneas de trabajo. Hay a veces que sí que llegamos a tiempo, y hay a veces que no. Por mi parte pido disculpas, pero desde luego que no es intención de este concejal mentir, sino anunciar, a lo mejor equivocadamente, anunciar las previsiones y el calendario que quiere seguir este concejal, porque es mi responsabilidad. Y hay otra matización, no hemos perdido 700.000 euros de la piscina, los 700.000 euros no se pierden, están en los remanentes. ¿Qué son los remanentes? Bueno, en el año 2020, a colación de la pandemia, se suspende la regla de gasto por parte del Gobierno de España. La regla de gasto lo que venía a decir, más o menos, es que aquel remanente que hubiera a finalizar el ejercicio se tendría que utilizar para amortizar deuda. A partir de la pandemia, y como caso excepcional, veremos hasta cuándo nos dejan o no nos dejan, se podía utilizar los remanentes o bien para inversiones financieramente, sostenibles e incluso para gasto corriente. Eso es importante, esa matización. Luego hay otra matización que quisiera hacer, que además lo ha dicho Chus, que casi perdemos la participación de los tributos del Estado por no llegar con la liquidación a tiempo. Bueno, yo lo dije a Simil de broma, que posiblemente a los atléticos no les gustó. Los atléticos hasta el minuto 93 fueron casi campeones de Europa. Bueno, hasta que no acaba el partido y se presentó en tiempo y forma, como marca la norma. La norma decía, no sé ahora mismo la fecha exacta, hasta tal día, y se presentó unos días antes, ya está. En ningún caso hemos perdido la participación en los tributos del Estado. En cuanto a lo que comentaba Cristina, sí es cierto, es una de las prioridades de este equipo de gobierno, el Plan General de Ordenación Urbana. Sí es verdad que lo presupuestamos en 146.000 euros, es verdad que no lo hemos podido ejecutar y es verdad que es una de las intenciones de este equipo de gobierno. No obstante, el Plan General de Ordenación Urbana lleva un proceso administrativo enorme y no veremos los resultados pronto. Pero es verdad que es una de nuestras prioridades y posiblemente en estos mismos presupuestos vaya el Plan de Ordenación Urbana, que iba por 146.000 euros. En cuanto a cuánto nos va a costar la piscina cubierta, lo que vamos a presupuestar es un millón de euros generando las partidas de los 200.000 que yo hablaba y de los 234 que yo hablaba. Y siempre hablo de forma aproximada, porque no está todavía, ni sabemos la disponibilidad del crédito exacto a día de hoy, que nos lo tendrán que decir los técnicos, como he comentado antes, y son todo previsiones que va haciendo este concejal. ¿Que este concejal se puede equivocar? Evidentemente, porque yo soy político, no soy técnico. Es el técnico el que me tiene que decir qué cuantía y cuánto me puedo gastar. Nos vamos ahora con esas alusiones que ha referido el portavoz del equipo de gobierno, Luis Carlos Salcedo. Empezamos con la primera alusión, que ha sido en este caso a José María Magro, de la formación socialista. Es que tampoco tiene mucha contestación que dar a Luis Carlos. José, bueno, pues en su bucle general nos quiere siempre convencer de cuestiones que hemos visto que no son real. Señor Salcedo, con todos mis respetos, si de ti no depende el calendario de Hacienda, si de ti no depende el tener los presupuestos aprobados en tiempo y forma, si de ti no depende el tener los remanentes aprobados en tiempo y forma, y si de ti no depende ni siquiera la evolución económica del municipio, pues a lo mejor lo que tendría que plantearse es hacer las maletas e irse, porque es que es muy gracioso, como escuchas a todos los concejales del grupo de gobierno, y cuando no se hacen las cosas de gestión política, la culpa la tienen todos, menos quienes tienen que gestionar políticamente este municipio. Esto es muy claro y muy simple. El presupuesto de este año, del año 2022, se ha aprobado en julio del año 2022, y te dicen cosas como, no es que estábamos esperando a ver las subvenciones que vienen. Bueno, pues yo soy de uno que esperó una, y espero, y espero, y espero, y espero, y acabó muriéndose en la puerta de su casa. No podemos estar a expensas de que el grupo de gobierno no quiera aprobar ciertos documentos porque estén mucho más cómodos con presupuestos prorrogados. Yo lo entiendo. Es decir, lo que le gusta al grupo de gobierno, que es su cultura particular, que son sus aficiones particulares, son gastos corrientes, que con un presupuesto sin aprobar o aprobado se va a poder seguir gastando. Pero lo que no es normal es que Medina del Campo haya sido el único municipio de la provincia de Valladolid que haya dejado pasar oportunidades importantes no convocando subvenciones de los planes europeos. Medina del Campo ha sido el único municipio que ha dejado pasar subvenciones. Medina del Campo ha sido el único municipio que no ha hecho ni una sola inversión durante la pandemia. Cuando hemos tenido municipios alrededor de Medina con 2.000, 3.000 habitantes que han reformado plazas, que han reformado jardines, que han reformado parques. Hombre, que es que Medina del Campo es el único municipio que tiene un presupuesto para jardines que se está diciendo por parte de la empresa que ese presupuesto económicamente no es viable y vuelven a incluirlo en el presupuesto con el mismo dinero. Luego, ¿qué vuelven los problemas? Yo creo, señor Salcedo, vamos, Luis Carlos, que si del concejal de Hacienda no depende la evolución del presupuesto, pues a lo mejor lo que tiene que hacer el concejal de Hacienda es irse para su casa. A Gana Medina también se le ha hecho referencia. Yo voy a ser muy breve en la respuesta porque sí que quiero decir otra cosa. Plazo para presentar los gastos de 2021 fue... El 1 de marzo tenía que haber estado en pleno para presentarlo el 30 de marzo en Hacienda, tanto en la Junta como en la Nacional. El plazo de septiembre es un plazo extraordinario de seis meses después y nos lo presentaron por urgencia, con lo cual los concejales responsables de Hacienda, yo no estoy en esa comisión, pero no tuvieron tiempo de verlo, Cristina lo lamentaba y es cierto porque no se puede presentar dos horas antes de una comisión, un documento de 50 páginas, económico además, que hay que revisarlo, porque había que presentarlo antes del 30 de septiembre, o sea que sí que hemos pillado. Lo del Atlético de Madrid lo siento, pero yo es que de fútbol entiendo poquito, poquito o nada, o menos. Entonces, la metáfora me cuesta entenderla aunque he llegado a más o menos sospecharlo, pero quiero decir, el problema es que vamos justos y vamos acelerados y vamos tarde, entonces siempre vamos atrancados y no se pueden gestionar bien las cosas cuando tienes el tiempo echado encima. Yo creo que otra forma de gastarlos, porque sigo sin saber cuánto va a poner el Ayuntamiento para la piscina, más o menos, orientativo, nadie le está diciendo que nos diga hasta el último céntimo, porque todo ese dinero sirve para muchas cosas, por ejemplo, los bonos que propusimos nosotros en el pleno anterior y que no se podían hacer porque, como de costumbre, no hay dinero. Campaña que me acaba de llegar esta mañana en Laguna, hasta el 27 de noviembre, o sea, para este mes, 30.000 euros. Laguna tiene más o menos la población de Medina, que no se puede hacer en Medina y sí que se puede hacer en Laguna, sí que se puede hacer en otros sitios, seguimos sin entenderlo. Esas cosas que no se pueden hacer en Medina, a lo mejor con los remanentes podíamos invertir algo. En eso, en las ayudas a las familias que hemos solicitado y que no se ha hecho, insistimos en los barrios, en muchísimas cosas que no se han hecho y que se podrían hacer. Y tengamos en cuenta que tenemos los presupuestos más importantes de los últimos años, que es algo de lo que presume mucho el grupo de gobierno desde hace dos años o tres, que yo creo que son los más altos, en los últimos años, desde 2008, una cosa así, y lo que decía Chema antes, ahora pueden gastarse el dinero en lo que quieran. Hace tres años, en la anterior legislatura, o lo gastabas para limpiar deuda o para alguna obra, poco más, pero poco, y controlado. Entonces, hombre, teniendo la libertad de hacerlo, vamos a hacerlo en las cosas que necesitan los medineses. Nos quedamos con ello también, María Jesús. Sí, también en este caso, en esa última ponencia de Luis Carlos Alcedo, se ha hecho referencia a Cristina Blanco con ese plan general. Cristina. Bueno, yo estoy deseando, como he dicho anteriormente, ver la piscina cubierta en su mejor versión, pero sí que es importante, cuando lo presenten en los remanentes, que adjunten el proyecto. Digo esto porque, claro, si ahora ya se está haciendo un proyecto de alrededor de un millón de euros, pues tenemos que saber bien en qué ha cambiado, porque más o menos 300.000 euros es un importe sustancioso e importante. Entonces, bueno, aunque estemos de acuerdo que el proyecto sea una realidad, pues también nos toca fiscalizar. Y, bueno, pues estamos hablando de cifras y de cantidades importantes y eso se tiene que justificar con un proyecto. Respecto a la negociación de remanentes, sí es verdad que en los presupuestos generales del municipio hemos tenido la oportunidad en ocasiones de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Bueno, pues se negocian partidas, se negocian proyectos. En la realidad es que, respecto a los remanentes, no ha habido esa posibilidad. Cuando el equipo de gobierno presentaba unos remanentes, presentaba un bloque de remanentes, un bloque de inversiones, no teníamos la capacidad de llegar a negociación. Simplemente se sometía en el Pleno o en la Comisión de Hacienda todos los proyectos, todo el bloque de remanentes. Entonces, respecto a los grupos de oposición, no teníamos esa capacidad de aportar proyectos porque no se permitía, por así decirlo, esa negociación. Simplemente era someter a juicio del equipo de gobierno los remanentes o los proyectos que ellos tenían a bien. En ocasiones, teníamos nosotros la venia, o nos parecía que algunos proyectos estaban interesantes y otros no. Entonces, claro, ahí te ves un poco obligada, pues no tienes la capacidad de negociación como así a nosotros nos gustaría. Y bueno, pues respecto a la limpieza, sí me gustaría brevemente señalar que por fin se van a tomar acciones judiciales en contra de ACCIONA. Esto fue una demanda que hicimos las no adscritas desde hace ya varios años porque la empresa no estaba cumpliendo con Medina. Entonces, claro, creo que lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es hacer valer los contratos. Nos gusten más o nos gusten menos. Entonces, yo me alegro que sea un poco un aviso a navegantes. Empresas que vengan a gestionar servicios en Medina del Campo si no cumplen, bueno, pues nos tendrás enfrente a todos que creo que es importante que cumplan y más un servicio como es el de limpieza que será de los más costosos para los vecinos. Bueno, ya saben los portavoces que consta este debate de alrededor de unos 10 minutos para cada uno esa primera parte. Luego daremos paso a las preguntas de los oyentes y luego ya finalmente a ese cierre de entre uno o dos minutos por cada portavoz. Por esa misma razón, Luis Carlos, en este preciso instante los micrófonos son suyos pero también adelanto e incorporo otro tema al debate y es el hecho de que justo hace una semana teníamos con nosotros a los portavoces de las distintos barrios, asociaciones vecinales de Medina del Campo y nos trasladaban cuestiones relacionadas con un tema que acaba de tratar la concejal no ha escrita no de forma directa pero sí quizá de forma indirecta que es ese tema de las papeleras muchas de ellas que todavía no se han instalado en muchos puntos y también de los problemas que tienen a la hora de tirar sus residuos a unos contenedores que consideran que quizá no sean los más propicios por su dureza, la dureza de ese pedal que todos somos testigos de ella. También nos hacían, se hacían eco nuestros micrófonos de un problema a la hora de tratar de determinados temas en las comisiones de festejos. Dejo ese debate encima de la mesa también y por lo tanto Luis Carlos vuelven como decíamos los micrófonos a ser suyos. Bueno, yo sí que quería hacer unas matizaciones a lo que han dicho mis compañeros. Chema, no puedes tergir expresar mis palabras yo he dicho claramente que el que marca el calendario soy yo que a veces no lo cumplo pues sí pero el que marca el calendario soy yo. Importante una cosa que ha dicho Chus, hacen la propuesta en el último pleno mes de octubre para que se pusiera en marcha en noviembre. Si nosotros metiésemos en remanentes de noviembre la cuantía que llegásemos al acuerdo para hacer los bonos de los comercios tendría que ser en el pleno de noviembre último miércoles de mes. Una exposición pública de 30 días es decir tendríamos el crédito a finales de diciembre enero hasta que no se tiene el crédito y no se obtiene el crédito y entiendo que Chus esto no lo sepa pero su compañero estoy convencido que sí lo sabe hasta que no tenemos el crédito no podemos sacar ninguna partida de nada porque cuando no tienes crédito evidentemente tesorería y contratación te dicen oiga usted no puede sacar de algo que no tiene crédito eso es una aclaración en cuanto a la negociación con el resto de grupos políticos mire yo siempre he creído en la negociación con el resto de grupos políticos siempre siempre pero yo recuerdo el primer el primer presupuesto que intentamos sacar antes de la pandemia que yo realicé hasta 30 reuniones con los diferentes grupos políticos solamente llega al acuerdo con un grupo político solamente llega al acuerdo con un grupo político es quizá por mi poca falta de negociación pues es posible no digo no y asumo mi culpa vale de acuerdo pero es que miren no nos ponemos de acuerdo muchas veces ni en la hora del pleno no nos ponemos de acuerdo muchas veces ni en la hora de la junta de portavoces no nos ponemos de acuerdo muchas veces si las comisiones tienen que ser telemáticas o presenciales no nos ponemos de acuerdo en miniedades en miniedades que desde luego yo creo que asumiendo mi parte de culpa porque formo parte de ello posiblemente yo tenga un tanto por ciento pero desde luego que no se puede achacar al gobierno ni a este portavoz ni a este concejal de hacienda la capacidad de escuchar de escuchar e intentar llegar a acuerdos pues es complicado y he contado situaciones que se dan reales y que son cada día insisto en el primer presupuesto 30 reuniones 30 y he de decirlo las reuniones eran fructíferas pero a la hora de la verdad de llegar a acuerdos no se llegaba nunca nunca por tanto en muchas ocasiones si queremos avanzar y tanto que se achaca este equipo de gobierno de que somos lentos y posiblemente lo seamos pero lentos pero seguros siempre llegamos a buen puerto y ahí tenemos y son hechos tangibles y ahí tenemos todas las inversiones que hemos realizado y todas las obras que hemos realizado y todos los problemas que hemos resuelto desde luego que al final lo que quieres es avanzar avanzar y que te tengan entiéndeme sentado en una mesa intentando negociar no un día otro otro y no llegar a acuerdos porque insisto es que no nos ponemos de acuerdo muchas veces ni para la hora del pleno es así de triste pero es que es así y bueno yo siempre he dicho lo mismo en una familia a veces es muy complicado poner a cuatro de acuerdo siendo la misma familia pues fíjese a 21 no obstante no cejaremos en el empeño y seguiremos intentando negociar le cederé la palabra de nuevo en la próxima ronda para hablar de esos vecinos que tenemos todavía pendiente Luis Carlos Cristina bueno yo como entiendo la política como una forma de llegar a acuerdos me alegro mucho de haber llegado a ellos además teniendo solamente dos votos hemos conseguido pues grandes cosas para Medina del Campo entre ellas se consiguió una partida de más de 200.000 euros para barrios y pedanías la verdad que fue poquito porque hay muchas necesidades pero sí que tuve la ocasión tuvimos la ocasión de reunirnos con todos los presidentes de todas las asociaciones y de las de vecinos y de las pedanías y apuntamos todas las demandas que eran muchas esos 200.000 euros se quedaron en nada porque como digo necesitan pues lavarles mucho más la cara a muchas a muchas zonas de Medina del Campo pero bueno pues la política también es negociación y también son acuerdos respecto a las papeleras yo creo que voy a hacer un breve si me permitís un breve resumen de cómo ha estado esta relación la empresa Acciona gana el contrato de limpieza viaria de Medina del Campo porque promete ya sabemos cuánto eran 50.000 papeleras una barbaridad una barbaridad de papeleras 20.000 en 8 años venga pues pongamos que esa empresa gana porque nos va a dar un montón de papeleras el caso es que empieza el primer año el segundo año y empieza a racanear ni siquiera las que debería de cumplir por año o sea que dices bueno empiezo racaneando nada muy mal y es que eso no se puede permitir entonces es normal que los vecinos se quejen de eso porque recuerdo que cuando nos reunimos con ellos decían es que no tenemos ni papeleras las papeleras que tenemos están viejas o sea ni siquiera han llegado para actualizar las que ya están eso respecto Acciona que entiendo que después del pleno se van a tomar las medidas para que eso se resuelva luego hay otro tema que también pues les molestaba mucho a los vecinos de los barrios que es el tema del tratamiento de reciclaje eso es un servicio que presta la diputación a mí me parece que el alcalde como diputado de gobierno y como promesa que hizo los medinenses de que iba a ser beneficioso para Medina ser que él fuera diputado me parece que eso no se está esforzando para nada lo suficiente porque el servicio de reciclaje en Medina del Campo no funciona dentro de los 200.000 euros creo que se compraron contenedores de reciclaje pero es que el servicio es insuficiente no sirve entonces yo no sé si el alcalde hay que quitarlo o hay que hacer algo porque el alcalde lo que debería de hacer es presionar en la diputación hacer valer que es el alcalde de Medina del Campo y prestar un buen servicio de reciclaje que es de las pocas cosas que presta la diputación en Medina del Campo o sea es que no le estamos pidiendo que todos los días estén machacando a la diputación es que es bomberos que tenemos el tema de los bomberos como se ha gestionado que no quiero entrar porque es otro tema y el tema del reciclaje luego puntualmente aportan dinero para la semana del cine para otros proyectos como la semana santa pero es que el alcalde debería de gestionar bien eso porque es que Medina está sucia en parte porque no está pasando la frecuencia idónea de esos camiones de reciclaje entonces normal que los vecinos se quejen es que es una queja permanente y a pesar de que en esos 200.000 euros que negociamos había una partida para contenedores pues se ha quedado en nada porque es que está muy mal ese servicio y bueno creo que me faltaría comentar la comisión de festejos que si quieres lo dejamos para la siguiente ronda lo vamos a dejar para la siguiente ronda si vamos a seguir aprovechando esa cuestión relativa a los vecinos dejamos lo de la comisión como decíamos para ese siguiente turno pues en cuanto a los bonos para ser muy breve cuando se quiere se puede lo demostraron con las ayudas que consiguieron las dos concejales no adscritas en unas negociaciones de presupuestos nosotros habíamos propuesto desde el primer momento de la pandemia que hacían falta ayudas para las pymes y los autónomos de este pueblo que eran imprescindibles que había que ayudarles insistimos varias veces se nos dijo varias veces que no se hacía que no se podía y que no se podía y que no se podía cuando el grupo de gobierno lo necesitó para aprobar unos presupuestos se pudo con esto lo mismo o sea hay muchos mecanismos no podemos argumentar que la culpa es de que se tiene que hacer que no se que hay muchas formas de hacer las cosas la última campaña que han sacado de bonos se la han sacado de la manga de un día para otro era mucho menos dinero pero bueno y este argumento que nos ha dado aquí el señor concejal no nos lo dio en su momento podía habernos dicho no se puede hacer ahora vamos a dejarla para después de navidad vamos a hacer los trámites y ya está pero es que no se quiere hacer en cuanto a los barrios yo creo que de lo que se quejan mucho y yo creo que es general que nos pasa a todos es de la falta de comunicación lo primero de que no se cuenta con ellos ni para decidir sus barrios ni para decidir las fiestas ni para decidir nada que se les dan las cosas hechas y tal cual tienen que aceptarlas yo creo que hay una cosa que se pone en práctica en diputación que se pone en práctica en Valladolid que se pone en práctica en otros muchos sitios que son los presupuestos participativos que nosotros los llevamos proponiendo años y que serían esenciales para saber realmente lo que necesita la gente lo que quiere y lo que le gusta para sus barrios porque es la gente del barrio la que sabe lo que hay creo que falta esa comunicación pero también falta el interés en las zonas que no se ven tanto que no se lucen tanto o incluso en las que se lucen porque la subida del castillo de la mota que nos han llegado fotos últimamente con cierta frecuencia no está precisamente como para presumir de un paseo al sitio más importante de Medina las calles sucias con basura sin contenedores sin papeleras siguen faltando papeleras en muchos sitios nosotros ya estamos quejándonos de lo de las papeleras desde el primer momento y reclamando de forma sistemática por registro en plenos de todas las maneras posibles para que esas papeleras se pusieran pero es que la sanción que se va a poner a acción es insuficiente porque no solo incumplen esto también incumplen las campañas de promoción de cómo se tiene que reciclar que tendrían que hacer dos por año y no se hacen que también hemos insistido en ello y se sigue sin hacer y eso también se puede presupuestar ver el valor que tiene y reclamárselo si es que queremos hacer una reclamación monetaria yo creo que eso también es fundamental en cuanto a la recogida de residuos el 30 de junio de este año entraba obligatoriamente era obligatorio para las poblaciones de mayor de 20.000 habitantes que se haga la recogida selectiva de material orgánico en este pueblo tenemos contenedores para material orgánico pero no se hace no se hace por culpa de diputación de mancomunidad o de no sé quién de quien sea tenemos influencia porque Medina es el pueblo más importante tanto de diputación como de mancomunidad deberíamos tener influencia como para que eso se solucionara y no se soluciona porque no se quiere porque no se puede no lo sé pero hemos tenido tiempo hasta el 20 de junio para hacerlo cuando nos lleguen las sanciones que pueden llegar a ciento y pico mil euros a lo mejor nos lamentamos y eso lo vamos a pagar del bolsillo de todos los medinenses eso no se puede hacer pero es que llevamos desde el día desde abril del 2020 insistiendo en esas campañas y en que se explica cómo funcionan los nuevos contenedores que todos estamos de acuerdo que son muy difíciles de manejar que son igual un error de de estructura lo que sea desde abril de 2020 que se pusieron llevamos insistiendo en que eso se tiene que explicar porque hemos encontrado bicicletas en el contenedor de orgánico y porque la gente no sabe cómo se hace no podemos permitir eso en Medina no podemos permitirnos en no gestionar los residuos en no hacer bien las cosas e insisto Medina tiene influencia tanto en la comunidad como en diputación a través del alcalde a través de los concejales como quieras para solucionar estas cosas y no se hace nos quedamos también con esas palabras María Jesús y pasamos ahora sí a José María Magro bueno el tema de las papeleras es una cuestión de nefasta gestión política por parte del grupo de gobierno porque además lo voy a poner con ejemplos en cifras la última vez que se pusieron papeleras en Medina del Campo se pusieron 700 papeleras una empresa que gana un concurso como dice Cristina porque va a poner no sé cuántas mil papeleras decide que va a poner solo 300 en tres años es que en el año 2020 puso 80 papeleras lo hemos visto todos en el informe que se llevó a pleno para elevar la sanción a ACCIONA mi pregunta es ¿qué control político se ha hecho desde el ayuntamiento para que la empresa que tiene la concesión de la limpieza haya puesto solo 300 papeleras porque es que pleno tras pleno incluso cuando estábamos confinados preguntábamos ¿cómo se están poniendo las papeleras? y la respuesta que te daba el grupo de gobierno es no, no estamos negociando con la empresa para ver cómo lo hacemos porque 5.000 papeleras son muchas ¿vale? lo que tenía que haber hecho el ayuntamiento era haber dicho me das las 5.000 papeleras me pones las papeleras y luego las que sobran pues lo hablo con comunidades de vecinos o incluso lo hablo con la propia mancomunidad y con la propia diputación y que se repartan entre los municipios que no tienen medios para poder tener papeleras pero hombre cuando te dicen que de 5.000 papeleras que te tienen que poner en un año te han puesto solo 300 en tres es porque nadie del ayuntamiento se ha sentado a ver cuántas papeleras efectivamente estaban colocándose es porque nadie ha reclamado a la empresa que cumpla con todo cada una de las condiciones del contrato es que no ha hecho campañas de concienciación es que no ha puesto los contenedores que tenía que poner es que son muchos los incumplimientos y si una empresa incumple no es porque la empresa quiere incumplir es porque se la deja incumplir que es el gran problema que tiene el grupo de gobierno actual que no son capaces porque no están capacitados para gestionar contratos grandes y lo vemos en el día a día no son capaces de exigir a las empresas que cumplan con sus contratos y los medinenses pagamos mucho dinero de nuestro bolsillo por esos contratos pero es que además hablas con cualquier vecino de cualquier barrio y te dicen siempre lo mismo es imposible ir a dar las necesidades que tienen los vecinos al ayuntamiento porque es tal el bloqueo que se ha hecho desde el confinamiento que si citas previas que si coges el teléfono que si no te cogen la llamada que si tal que si cual que al final los vecinos muchos de ellos no ponen sus reclamaciones en el ayuntamiento porque tienen que destinar una mañana entera a que esperen a ver porque no saben si tienen que ir a no sé qué departamento que tienes que pedir cita previa que si te llaman por teléfono porque están teletrabajando y eso la verdad que bloquea mucho al vecino que necesita pues que le arreglen por ejemplo el bordillo de la puerta de su casa o que dice que en su calle no hay papeleras es una vergüenza que teniendo que poner 5.000 papeleras haya calles en Medina del Campo donde no hay ni una sola papelera colocada porque repito se han colocado 300 papeleras en 3 años cuando la última vez que se colocaron papeleras se colocaron 700 la mitad en 3 años de lo que se colocan en un año pero es que es más de la mitad 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 de lo que tenía que haber traído la empresa el grupo gobierno tenía que haber cogido la empresa y haber dicho meter las 5.000 papeleras y ya veremos cómo las colocamos y las que sobren para los pueblos Luis Carlos Álcedo rápidamente en respuesta y sí que le pido pues unas declaraciones sobre esa cuestión que es la comisión de festejos que también anunciaban los vecinos que se sentían ligeramente poco escuchados un inciso yo quería hablar un poco de las papeleras porque porque no he tenido ocasión en mi intervención anterior parece que es que no hemos hecho nada precisamente lo que hemos hecho ha sido sancionar a la empresa por no cumplir con el contrato a mí lo que lo que me queda alucinado es que el partido socialista tenga la cara dura y permíteme así de hablar de las papeleras hablar de las papeleras porque el contrato le concede el partido socialista con la mejora de 5.044 papeleras al año son ellos los que conceden el contrato son ellos los que se salen de la mancomunidad tierras de Medina son ellos los que deciden que la recogida de residuos sólidos la empiece a llevar una empresa externalizada que nunca la municipalizaron aunque luego hablan de municipalización por un contrato el contrato más importante que tiene el ayuntamiento por 8 años aproximadamente a un millón de euros al año es este equipo de gobierno el que se encuentra el pastel de los recursos entre el tarcil de las otras dos empresas licitadoras entre otras cosas por las papeleras es este equipo de gobierno el que sanciona a la empresa de recogidos sólidos por la no reposición de papeleras en Medina del Campo y todavía se nos achaca no sé el qué qué hemos hecho durante todo este tiempo bueno pues primero en el año 2020 teníamos la pandemia todos los actos administrativos se suspendieron pero independientemente de la pandemia quitando aparte la pandemia pues hemos intentado negociar de alguna manera y llegar a una manera un intento cordial con la empresa para que Medina del Campo tuviera las papeleras que necesita no dos por habitante dos por habitante que lo hizo el partido socialista es que parece que es el de tu más es que hay que contar las cosas para entenderlas o sea dos papeleras por habitante no entendíamos que no era lo necesario para Medina del Campo y que podrían prestarnos otros servicios al final hemos hecho lo que los servicios jurídicos creían oportuno que era sancionar económicamente por la no puesta de papeleras en Medina del Campo en cuanto al consorcio de la recogida selectiva el consorcio de la recogida selectiva lo que conocemos como los contenedores amarillos azules etcétera este equipo de gobierno ha comprado 26 contenedores porque había falta de contenedores y lo ha comprado con dinero del ayuntamiento de Medina del Campo y de todos los medineses para intentar prestar un mejor servicio en cuanto a salirse del consorcio como he oído pues bueno yo entiendo que no porque cuantos más seamos es posible que más barato que hay que mejorar el servicio pues seguramente ahí hay que mejorarlo porque es verdad que a veces que hay deficiencias en el mismo pero desde luego que tanto el alcalde como este concejal que ha estado negociando también con diputación para elaborar el nuevo pliego del consorcio de la recogida selectiva intentar reforzar ese servicio pues está trabajando en ello evidentemente y es así fíjese si estamos responsabilizados en lo mismo que de nuestro propio bolsillo de todos los medineses hemos repuesto ese tipo de contenedores hablábamos de los presupuestos participativos pues ya no recuerdo quién lo decía bueno pues mire si las administraciones ya de por sí somos lentas pues fíjate si hacemos presupuestos participativos yo no creo en los presupuestos participativos eso es una opinión muy personal mía yo creo en la democracia representativa y para eso nos los eligen los ciudadanos cada cuatro años para que tomamos responsabilidades y que nos equivoquemos también porque cuando tomas decisiones posiblemente te equivoques no obstante vuelvo a repetir vamos a vamos a intentar que a través de esos remanentes que hablábamos al principio poner solución a todas esas cuestiones que hemos hablado aquí hoy en esta mesa esperaremos al cierre para volverle a escuchar Luis Carlos nos vamos con Cristina y también esa propuesta esa pregunta relacionada con las comisiones de festejos y con los vecinos que nos trasladaban esa cuestión de la comunicación que antes se ha hablado también Cristina pues hay que lamentar que los vecinos se quejen de que no se les escucha en las comisiones de festejos imagínate Paula y aquí todos los pues las personas que nos están viendo perdón ¿cómo está formado el equipo de gobierno de Medina del Campo? son doce personas ocho concejales del Partido Popular y cuatro concejales de Medina I bueno pues en el caso de los concejales de festejos son dos concejales de festejos o sea que no te escuche uno que tiene un montón de carga está bien pero que no te escuche dos de los concejales de festejos uno es pisador y otro es conchi lucas tenemos dos concejales de festejos en Medina del Campo bueno pues no solamente los vecinos creo recordar en alguna comisión como el presidente de los autónomos y de los hosteleros de Medina del Campo también se ha quejado que no se les explican las cosas o que luego se les explican a posteriori y es una lástima porque realmente las asociaciones de vecinos y el presidente de hosteleros y los hosteleros sí que se esfuerzan en Medina del Campo es avisarles es convocarles ellos se esfuerzan y participan y preparan los desfiles o sea son personas que mínimamente habría que darles su lugar porque se esfuerzan en Medina del Campo se esfuerzan en los actos que hay en Medina del Campo entonces me parece que es muy lamentable que los dos concejales repito de festejos pues no no les dé lugar pero ni a él ni al resto de políticos la realidad es que pues siempre que se acerca San Antolín nos preguntan los vecinos bueno ¿qué concierto va a haber? ¿qué va a ser el plato fuerte estas fiestas? la verdad que hasta que no aparece prácticamente ya impreso el programa no nos tienen en cuenta ni a los vecinos ni en este caso a los concejales de oposición y es una lástima porque las fiestas no dejan de ser un acto popular de todos donde todos deberíamos de participar donde deberían de aglutinarse los gustos de todos pero sí que es verdad que estas fiestas las últimas y las anteriores pues se han hecho sobre todo actos a gusto a gusto ya ni siquiera de los doce concejales de gobierno me atrevería a decir a gusto exclusivo del alcalde yo creo que es la forma que tiene de entender la política muy personalista muy a lo suyo muy egoísta y se ve reflejado normal que ya te hayan dicho eso los vecinos porque sí nos lo han dicho a nosotros también no solamente los de las asociaciones sino los vecinos que sí que han echado en falta pues que estuvieran los programas pues más ricos más plurales y que todos los gustos de todos los medinenses se vieran reflejados como siempre había sido María Jesús pues yo quiero decir una cosa sobre los los presupuestos puede que ralenticen pero en Valladolid están funcionando y Valladolid es una ciudad mucho más compleja que Medina con lo cual los presupuestos participativos funcionan y si esto es una democracia representativa pero cuando se gobierna aunque te elijan porque tienes un programa electoral determinado gobiernas para todos no te puedes olvidar de la mayoría de la población que además es que ni siquiera les ha abortado la mayoría absoluta no tienen mayoría absoluta en su partido para tomar las decisiones han tenido que llegar a un acuerdo con lo cual hay una gran parte de la población de Medina que ha votado otra cosa y que tiene otros gustos y que también tienen que reflejarse en las fiestas no puede ser que vayas a una comisión de festejos y llegues y le digas a la gente pues esto es lo que hay y son patatas porque se supone que están para colaborar para influir para intervenir en las actividades y para proponer cosas seguramente serían más baratas y más interesantes las fiestas si pudieran participar las asociaciones y los empresarios y los barrios de una forma mucho más activa y muchas más más ideas y mucho más creatividad que no se permite porque ya te digo van las cosas tal cual es como se hacen y es muy lamentable que tengamos que vivir esa situación y que los barrios se lamenten de que no se les tienen cuenta en su día a día pero tampoco en una comisión que está destinada a que ellos en teoría participen ¿para qué sirve? para decir que hemos tenido una comisión en cuanto a lo de que nos notifican a nosotros también tarde hay que recordar que este año nos han presentado San Antolín el 15 de agosto fue creo o el 14 en plena feria renacentista cuando estábamos preparándonos para inaugurar la feria renacentista se nos avisa dos horas antes o una cosa así y ya había gente que tenía el programa en la calle y a los concejales se nos informa de esa manera yo creo que no son formas yo creo que hay que tener mucho más en cuenta a la gente tanto a los ciudadanos como a los concejales que somos representantes de esos ciudadanos José María acabamos contigo bueno voy a ser muy breve con el tema de la comisión de festejos y luego una pequeña puntualización con el tema de las papeleras la comisión de festejos desgraciadamente ni está ni se la espera porque en cuestiones de festejos se hace lo que quiere el alcalde y ya está y vas a la comisión de festejos propones cosas las apuntan luego no hacen caso a ellas y el programa de fiestas pues es el que si le quieres le tomas y si no pues también le tomas porque no te da noción ni siquiera como muy bien ha dicho Chus aprobarlo en en comisión de festejos de hecho comisiones de festejo por reglamento porque además las comisiones de festejos tienen un reglamento en el que te dicen que tiene que ser la comisión quien apruebe los programas de navidad San Antonio y San Antolín el de navidad yo creo que en cuatro años no hemos aprobado ningún programa el de San Antonio otros tantos y el de San Antonio se aprueba porque nosotros elevamos un robo al pleno diciendo que se cumpla con el reglamento de la comisión de festejos si no tampoco pero no es que lo aprobemos nosotros es que tampoco lo aprueban las comisiones de las asociaciones de vecinos las peñas se encuentran con actividades que suyas que no son suyas actividades que hacen que no aparecen bueno pues así funcionan y como decía Cristina es una pena que habiendo dos concejales de festejos pues no tengamos comunicación en esa materia muy brevemente para hacer una cuestión de las papeleras Luis Carlos tu obligación como ayuntamiento no es sancionar a una empresa que no cumple tu obligación como ayuntamiento es exigir a las empresas que cumplan con independencia de quien firma el contrato y de si te gusta o no te gusta el contrato con lo cual para hacer que una empresa cumpla con sus obligaciones tiene que haber en el ayuntamiento alguien lo suficientemente capacitado a la cabeza que coge y exija a las empresas que cumplan es que parece que no les hemos sancionado es que les hemos sancionado no 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 es que estoy diciendo que tu obligación no es sancionar al ayuntamiento tu obligación es evitar a la empresa es evitar la sanción obligando a que se cumplan con los puntos del contrato que es lo que no se ha hecho porque en el expediente aparecía que no se ha hecho que solamente se pidió un escrito a la empresa en enero del 22 para que dijeran cuantas empresas cuantas papeleras han puesto pero Luis Carlos no vamos a entrar en debate que ya estamos acabando que los ciudadanos de Medina no se preocupen está claro que ahora mismo a la cabeza del ayuntamiento hay una persona que no está capacitada para llevarlo pero bueno tenemos hasta mayo para aguantar lo que tenemos y después con el nuevo alcalde que tendremos socialistas estoy convencido de que Medina va a cambiar mucho mejor va a haber tiempo va a haber tiempo para cierre para un cierre además que va a ser muy breve porque el tiempo apremia y se nos está echando encima teniendo en cuenta que ya vienen otra vez los servicios informativos a las ondas rápidamente damos lectura a una de las preguntas que nos han enviado nuestras oyentes nos disculpamos para aquellos otros que no vamos a poder dar lectura a las mismas que la sigan enviando que sin duda nos haremos eco de las mismas la pregunta que nos trasladan a través de nuestra línea telefónica es la siguiente hace pocos días leía a través de las redes la queja de un vecino que había escuchado a un turista quejarse sobre el servicio de la hora no hay posibilidad de que se quite la hora los domingos porque es verdad que no hay servicio que abra municipal por ejemplo el ayuntamiento y tampoco se lleva mucho ya lo del domingo abierto gracias no sé Luis Carlos si quieres bueno yo puedo responder miren el equipo de gobierno hemos estado barajando efectivamente suspender la hora los domingos que sucede que tenemos serias dudas y le voy a explicar porque hay dos razonamientos uno puede ser el mismo que puede atraer a gente pero el espíritu de la hora es que haya aparcamiento rotativo efectivamente si quitásemos la hora posiblemente coparíamos todos los aparcamientos y difícilmente podrían acceder al centro la gente que quiere llegar al centro para poder realizar sus compras tenemos muchas dudas muchas dudas porque insisto el sentido rotativo del aparcamiento es decir si tú tienes una hora limitada tú utilizas esa hora y desocupas ese aparcamiento para que otro usuario lo pueda usar sería mejor o peor no lo sé yo lo que sí que sé es que cuando yo iba a mi despacho profesional los jueves no podía aparcar y el resto de días sí esa es la realidad ¿por qué los jueves no podía aparcar? porque al no haber hora estaban todos los aparcamientos ocupados mi despacho profesional y no quiero hacer publicidad está en la avenida Lope de Vega tenemos muchas dudas de hecho dentro del equipo de gobierno hay personas que consideran que puede ser un incentivo y otras como yo mismo que considero que la rotación de vehículos sería complicado nos vamos a ese cierre ya como decimos en ese cierre todos los portavoces van a poder hacer las conclusiones que sean necesarias y me voy con el portavoz del equipo de gobierno Luis Carlos en relación a ese último tema de los festejos que no ha podido tomar la palabra ha comentado que no creían los presupuestos participativos nos decían muchos vecinos también que en la comisión tampoco creían pero desde hace bastante tiempo no sé si en este caso le ocurre lo mismo bueno yo pertenecio a la comisión de festejos en la legislatura en la que estuve en la oposición en la 2011-2015 yo recuerdo que eran debe ser un mal endémico el tema de la de la comisión de festejos porque lo que es cierto es que yo recuerdo unos ciscos que tuvimos allí con el antiguo concejal de festejos que hasta la propia alcaldesa en ese momento o exalcaldesa actual Teresa tuvo que intervenir en varias ocasiones bueno es posible que cuando y a lo mejor es un mal endémico del ser humano cuando no hacen lo que yo digo pues me enfade pues es posible yo creo que sí que se escucha la comisión de festejos de hecho se la escucha por una precisa razón porque el político de turno el que esté el que esté en esta ocasión nos toca a nosotros pues no queremos ningún tipo de polémica con ninguna asociación que haya veces que alguna cuestión de las que se plantean encima de la mesa e insisto yo llevo sin estar en una comisión de festejos muchos años no sé si ha cambiado la dinámica o no pero sí que recuerdo por ejemplo cuando Paquirrín todo aquel cisco que se montó yo pertenecía a esa comisión de festejos esa mesa de esa comisión de festejos se negó en rotundo a que viniera Paquirrín no sé si ha acertado o desacertadamente finalmente no vino porque intervino personalmente la alcaldesa en su la que era alcaldesa de Medina del campo pero recuerdo que el concejal de festejos del partido socialista o el socio del partido socialista si razón no escucha la comisión de festejos insisto bueno no estoy en esa comisión de festejos entiendo las asociaciones tienen que ser escuchadas evidentemente porque son las que hacen de Medina del campo más vivo eso es cierto Cristina me gustaría abordar el tema de los aparcamentos en la zona centro desde que se acaba de hacer la obra de las calles Simón Ruiz y Bravo todos los comerciantes y hosteleros de esa zona están muy preocupados porque sí que ven que se han suprimido plazas de aparcamiento y no se han reemplazado en algún momento tuve la oportunidad de hablar con el concejal de urbanismo para utilizar terrenos baldíos cercanos a la plaza y utilizarlos como aparcamientos disasorios creo que tienen que retomar esa idea hace falta aparcamientos en la zona centro y tengo que decir nada de que ya no se lleve el domingo abierto al contrario en Medina del campo venir un domingo es un placer vienes al mercadillo te tomas un aperitivo puedes comprar en cualquier comercio entonces tenemos que apostar por nuestro domingo abierto poniendo más plazas de aparcamiento creo que es importante y sí que es una forma de atraer también a nuestros vecinos a Medina del campo cerramos con esa conclusión también no voy a entrar en el tema porque es para un debate largo lo del tráfico y lo del domingo abierto yo creo que no se puede solucionar lo dejamos para la siguiente convocatoria yo creo que lo que hay que tener en cuenta es eso hay que gestionar mejor hay que plantearse mejor las cosas dedicarle tiempo a plantear las soluciones de las cosas a no presumir de soberbia y de tener siempre razón que a lo mejor también en las comisiones tiene mucho que ver pero está claro que no puedes debatir nada en una comisión de festejos si te lo llevan hecho ya solo puedes decir que sí o que no entonces no hay debate en las comisiones ahora yo no sé cómo serían en su época en esta actual no hay nada que debatir en cuanto a la situación en general yo creo que lo que tiene que hacer el grupo de gobierno es lo que hemos dicho muchas veces plantearse lo que tiene que gestionar cómo tiene que hacerlo y hacerlo de forma eficiente no vale decir vamos a hacer se va a hacer la obra del parking del hospital como nos dijeron dos veces y además con un tono así potente desde nuestro concejal de urbanismo del hospital del parking del hospital el 13 de octubre y se va a empezar el 13 de octubre y ustedes están aprovechando de la situación y que estemos a 2 de noviembre y seguimos sin parking ni empezado en el hospital hay que ser un poco más humilde y ser más consciente de que gobiernan con mayoría pero que estamos el resto de los concejales y que están los ciudadanos de Medina para que se cuente con nosotros porque al final gobiernan para los medineses y es lo que hay José María cierra el debate yo voy a ser muy breve y un poco siguiendo la línea de Chus lo que está claro es que el grupo de gobierno se cree que el ayuntamiento es su cortijo y nada más lejos de la realidad es decir entras y no pesa nadie los problemas que tienen los vecinos para acceder tanto a la alcaldía como a los servicios municipales cada vez se van acrecentando más cada vez son más grandes cada vez se van haciendo más bola y el grupo de gobierno lejos de solucionar los problemas que tienen los ciudadanos lo que hace es agrandarlos por otra parte la comisión de festejos lleva mucho tiempo diciendo lo mismo no es verdad que sea un mal endémico la comisión de festejos ha funcionado muy bien en los cuatro años en los que yo he sido concejal de festejos de hecho se han llegado a celebrar hasta diez comisiones de festejos al año porque se sometía a votación todas y cada una de las decisiones que había era la comisión de festejos las que decidía hasta incluso qué obras de teatro venían en los desfiles de carnaval de carrozas o de la cabalgata de reyes y sin embargo nos encontramos como una comisión de festejos aprueba un día que no haya un elefante en un desfile y dos días después tenemos al concejal de festejos diciendo que va a haber un elefante en un desfile entonces ante esas faltas de respeto lo que está claro es que el grupo de gobierno en esa materia lo que quiere hacer es lo que quiere el alcalde y ninguno de los concejales atreve a decirle oye que aquí hay un reglamento que hay que cumplir nos vamos a quedar con todo ello Luis Carlos nos hemos quedado sin tiempo Cristina Blanco María Jesús Vázquez José María Magro como siempre muchísimas gracias y quedamos pendientes pues para una nueva convocatoria en la que tratemos todos los temas que se nos han podido quedar en el tintero y muchos más muchísimas gracias a los cuatro Gracias a todos Gracias a todos